La Escuela de Reiki, Joan Piquer, patrocina Saviens. Hola a todos, soy Joan Piquer, maestro de Reiki, formado en Japón, y quiero dejar este vídeo para explicaros cuáles son los beneficios de Reiki. Los practicantes de Reiki normalmente nos convertimos, una vez iniciamos este camino, en personas más tranquilas y flexibles en las circunstancias en las que normalmente una persona se encuentra. Puede ser una situación familiar, incómoda, puede ser una situación laboral, personal, y todo aquello que provoque un sufrimiento. Normalmente el estrés, la preocupación, la rabia, la frustración se ha convertido en algo normal en nuestra sociedad, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, es algo totalmente antinatural. Entonces, el Reiki tiene una serie de técnicas que hace que sus beneficios sean inmediatos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay meditación, se enseñan diferentes tipos de meditación ya en un nivel básico, y luego también hay poesías, filosofía, técnicas de equilibrado energético. Entonces, todo esto hace que en tan solo un curso de un día y medio o un día, incluso ahora, online, que se puede hacer la formación online, aunque no se recomienda, y hay algunas escuelas de Japón que lo prohíben, hay otras que se han abierto a la modernidad, y si es una formación correcta, por ejemplo, en directo, que es como la suelo hacer, lo aprueban. Entonces, yo personalmente recomiendo presencial, pero si no es posible, por las distancias que a veces existen, por ejemplo, pues ha venido mucha gente de México, de Estados Unidos, de diferentes zonas de Europa, lo ideal es que vengan presencialmente, pero si no es posible, pues tenemos, gracias a Dios, pues el sistema online de vídeo en directo y funciona también estupendamente. Entonces, fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? En un día y medio, en tan solo un día, la vida de una persona puede cambiar. Ahora ya va a ser 18 años que estoy enseñando Reiki, y han venido muchas personas, y no solamente es mi experiencia propia, sino la experiencia de millones de personas en todo el mundo. Entonces, así de entrada, pues ese sería uno de los beneficios, de los muchos beneficios de Reiki, ¿no? Convertirnos en personas más tranquilas y flexibles. Entonces, ante las circunstancias adversas que cualquier persona se puede encontrar. Otros temas interesantes para aquella persona que se inicia en este mundo, es descubrir la misión de vida de cada uno, pues que se potencien sus talentos, sus virtudes, sus dones. Hay muchas personas que no saben qué sentido tiene la vida, o no saben incluso personas más jóvenes normalmente a qué se quieren dedicar, cuál es su vocación profesional, o personas ya más adultas. No han encontrado la pasión de su vida y encuentran en Reiki una respuesta. No es poca cosa dar sentido a la vida, ya que esto provoca grandes tristezas y penurias. Y esto, pues muchos de nosotros nos ha dado un refugio y un motivo por el cual sonreír todos los días cuando nos vamos a dormir o cuando nos levantamos por la mañana. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, materializar los deseos de cada uno. Todos queremos ciertas cosas que a veces son llamadas del alma. No hablo de caprichos personales, que también es algo que curiosamente se puede conseguir, sino hablo de los deseos del alma. Los deseos del alma, pues yo, por ejemplo, fui a Japón, tuve la suerte de formarme allí con diferentes maestros y pensé que sería imposible. Ahora ya pronto haré mi catorceavo viaje de investigación para Reiki, pero recuerdo, en mis inicios pensé que era imposible ir a Japón, pero sentía una necesidad imperiosa de hacerlo. Habían muchos impedimentos, desde el económico, el no saber japonés, o tiempo, o falta de contactos. No hubo problema. El deseo de mi alma, juntamente con el amor, hizo que aquello fuese posible en unas circunstancias realmente muy extrañas. Y eso se fue repitiendo año tras año hasta ahora, que haré mi catorceavo viaje. Entonces, es algo curioso, porque no soy el único. Esto funciona, atención, porque es algo muy especial. Hemos cumplido cien años de tradición. La tradición quiere decir que durante cien años esto se ha demostrado que funciona. Hay muchos otros sistemas en el mundo para trabajar con la energía y pocos han llegado a ser tan longevos. Hoy en día aparecen muchos nuevos métodos continuamente. Curiosamente, algunos descalifican el Reiki, pero pronto desaparecen. En cambio, Reiki permanece. Reiki, podemos decir, que siempre está de moda, a pesar de los enemigos poderosos que tiene. Y millones de personas lo practican en todo el mundo. Hay diferentes estilos de Reiki que sean sólidos. El más practicado es el Reiki americano. Aunque podemos decir que es el 90% de Reiki que se practica en todo el mundo, incluso, curiosamente, en Japón, podemos decir que es un sistema que le falta contenido. No hay técnicas. El otro 10%, en el cual formo parte, es un Reiki con técnicas. Podemos decir, el Reiki sin técnicas, quiere decir que hay imposición de manos, incluso estudio de otras técnicas muy interesantes, pero que no tienen nada que ver con el Reiki, como, por ejemplo, los chakras, o el trabajo con los colores, o con los cuarzos en niveles avanzados. Eso también lo enseño. Pero vamos, en realidad no tiene nada que ver, porque eso sería más, si hablamos de chakras de la tradición hinduista, por ejemplo, del yoga, o de la medicina ayurveda, y si hablamos de cuarzos, pues sería de la época New Age, los sistemas modernos que se han creado para trabajar con la gemoterapia. El Reiki tradicional consta de más de 30 técnicas. He podido certificar en diferentes escuelas en las que estudié en Japón que esas técnicas son reales y que su fundador, un señor llamado Mika Usui, supuestamente las entregaba en la enseñanza. Estamos hablando de técnicas desde algunas que son muy simples, otras son más complejas. Eso es Reiki. Podemos decir que sin esas técnicas algo está fallando. Aún así, el Reiki americano también funciona muy bien y afortunadamente, pues, ha hecho mucho ruido y quizás estamos aquí. Vamos, quizás no. Totalmente. Estamos aquí gracias al Reiki americano. Esa fue una de mis primeras formaciones. Por eso hay algunas cosas que también las enseño del sistema occidental. Sin más, quería decirte e invitarte a que aprendas Reiki. El próximo fin de semana, 11 y 12 de febrero, solo de manera presencial en esta ocasión, daré curso en Barcelona. Si estás interesado, contacta conmigo por mensaje privado y te daré más información. Muchas gracias. Hasta la próxima. La escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sabiens.